Bueno, entonces vamos a hablar de cómo hacer de manera profesional todo este aspecto de cierres y resolver las objeciones. Entonces, lo primero que quiero que comencemos es hablando de qué es un cierre, porque nos hablan mucho de hacer cierres, de hacer cierres. Entonces, un cierre es lograr un buen cierre, lograr un buen sí o un buen no, porque mucha gente piensa que hacer el cierre solo representa que nos digan que sí, no, eso es también un buen cierre es que nos digan que no, vuelvo, insisto, estamos filtrando y para qué desgastarnos con personas que las, o sea, para qué tratar de convencer a personas para que se registren, para que después las tengamos que convencer de que hagan todo el resto, porque registrarse es muy fácil. Ya es hacer el negocio, ya es capacitarse y échalo a rodar. Eso es lo que estamos buscando. ¿Quién se quiera quedar también con nosotros? ¿Quién quiera construir con nosotros un equipo gigante y se quiera quedar con un porcentaje de la facturación de América Latina y de los otros continentes donde tenemos operaciones? Entonces, ¿cuál es la falla que yo veo? Que la gente piensa que el cierre, ojo, porque es un error muy común, la gente piensa que el cierre son como unas palabras mágicas que dice el presentador al final y eso es un error garrafal. En el cierre participa tanto la persona que está invitando como la persona que está presentando y el cierre está presente en todos los aspectos de, en todos los procesos de lo que nosotros llamamos el sistema. Es decir, el cierre está desde la parte en que hacemos la invitación. El cierre es muy importante. Una parte del cierre bien importante es la manera como hacemos la edificación. Ahí estamos empezando a cerrar el prospecto porque, como lo veíamos nosotros, que ya vimos eso de los cierres que lo hizo Natalia, como lo veíamos nosotros, cuando hay una buena edificación, las personas se abren a recibir la información. El cierre también está en la puntualidad que tú tengas para conectarte. Si tú entras después del invitado, ya entraste, o sea, por la puerta de atrás. El cierre está presente también durante toda la presentación a partir de algo que llamamos micro cierres. Pequeñas preguntas que hacemos durante la presentación o pequeños puntos gatillo. Hay un libro, hay un libro que me encanta, que es un librito rojo que se llama Psicología del Consumidor y habla de cuando nosotros estamos haciendo una venta, en este caso es la venta de la oportunidad, cómo detonar, cómo detonar esos, esos, los llaman también tatuajes emocionales, esas cositas que van a fijar a la persona con la oportunidad de negocio. Entonces, cuando terminan, ni siquiera tienen que hacer muchas preguntas, pero preguntas muy básicas, porque durante toda la presentación estuvo tocando puntos. Por eso yo soy tan enemigo de que en las presentaciones la gente sea como un lorito hablando entre más rápido o mejor. Sí, si eres un buen comunicador haciéndolo rápido, pero lo importante no es hacer cuatro reuniones en una hora con ningún registro. Si tú te tomas una hora para hacer una reunión, una presentación, no quiere decir que todo fue presentación, sino que tuviste tiempo para escucharlo, tuviste tiempo para resolver preguntas y tuviste tiempo para llevarlo a una decisión de registro. Eso para mí es una reunión efectiva y yo prefiero hacer una reunión efectiva y yo prefiero hacer una reunión de esas, pero saber que salgo con un registro que no diez reuniones y que la gente no termine entendiendo nada, ni tengamos ni quiera la oportunidad de escuchar a las personas. Para hacer cierres como profesionales, nosotros tenemos que volvernos muy buenos en cuatro habilidades básicas. Vamos a hablar de cada una de esas habilidades. Lo primero es en el manejo de las objeciones. Ojo, porque es normal que la gente tenga preguntas y objeciones cuando nosotros presentamos el negocio. Por eso en nuestro sistema aparece algo que llaman las manzanas verdes. Tienen preguntas, tienen objeciones, tienen pensamiento en su cabeza que hay que ayudarlas a resolver para ver si somos, o sea, si es la persona indicada para llevar la manzana roja o por el contrario, simplemente se va a ir de verde a café. Listo. Entonces, muchas veces el invitado hace estas objeciones. Número uno, porque quiere sonar como alguien inteligente. O sea, no quiere sonar como. Y número dos, porque no quiere parecer como fácil de convencer. Se piensa que si de una dice que sí, él se hace como en rogar. ¿Sí? Pero aquí lo importante no es si las hacen o no, porque la mayoría de las veces hay preguntas, hay dudas. La manera, lo importante aquí es la manera como tú las resuelves. Y por eso yo soy un amante, hay muchas personas, y esto ya es de estilos de presentación, que no le gusta resolver dudas durante la misma presentación. O sea, yo he entendido con el tiempo que cuando dejo ir una persona con dudas a que no hay bien a quien le termina preguntando, a la manzana más café que tiene en su familia, a un tío que es carnicero, que no tiene idea de ACN, ni de servicios esenciales, y le va a decir, mi hijo, eso, de eso también no van tanto, mire yo cuántos años llevo trabajando aquí, me tengo que levantar a las cuatro de la mañana, cortar con ese cuchillo carne. O sea, él tiene una visión totalmente diferente, entonces esa es la persona que le termina resolviendo supuestamente las dudas. Entonces, a mí me gusta resolver dudas durante la presentación, porque es un lugar donde tengo el control para mandarlo con buena información. Entonces, ¿cómo actuamos ante estas objeciones? La clave. Si actuamos a la defensiva, vamos a plantear dudas en su mente. A todas las veces como defendiéndonos, defendiéndonos. Pero si soy ofensivo, lo que terminaba asustándolo, entonces, regla número uno del manejo de las objeciones, nunca se vaya al choque. Nunca le dicen, eso es una pirámide. Y usted, ¿por qué dice que esto es una pirámide? Y yo no sé qué, perdiste el prospecto. Y muchas veces hasta perdiste un amigo o un familiar. La relación se pierde. Entonces, recuerde cuál es la meta de nosotros. Nosotros cuando estamos filtrando, lo único que tenemos, nuestra meta es la educación y el entendimiento. Y voy a hacer otro tema. Nosotros vamos a buscar, nosotros vamos a buscar a las personas que también están buscando una oportunidad de negocio. Esa es nuestra meta. Encontrar a esas personas. Entonces, es enseñarlos y debemos identificar esos puntos ciegos para poderlo ayudar. Julián, entonces, ¿cómo se resuelven objeciones? Los especialistas en esto de comunicación asertiva a la hora de resolver objeciones, recomiendan tres herramientas muy básicas para resolver objeciones. Número uno, ah, bueno, ¿por qué primero pasan las limitaciones? Por dos razones. Número uno, es una limitación mental en ellos mismos. Los invitados no piensan que son capaces de hacer, o sea, no tienen autoconfianza. Entonces, no piensan que son capaces de hacer el negocio. Y entonces, ahí es donde vienen las objeciones de no tengo dinero, no tengo tiempo, no es para mí, no soy un vendedor, no conozco a nadie, soy mi boven, soy mi viejo, no tengo experiencia. Yo sé que a ustedes nunca les han dicho una cosa como esta, ¿cierto? Solo a mí. Pero esto es lo más común. Ahora, también hay otro tipo de objeciones, que son las objeciones que ya son como creencias limitadas, ¿sí? O limitaciones que tienen en base al mercadero en red. Ya sea porque han escuchado al mercadero en red de boca de otras personas y les han creído aspectos negativos, experiencias negativas, que han tenido personas hasta de su familia y todo eso y se quejan y hablan mal de la industria, o porque ellos ya participaron de pronto de una mala empresa o simplemente no hicieron lo que tenían que hacer, no tuvieron acompañamiento, entonces tienen. Entonces, ahí es donde aparecen ese tipo de objeciones que cuando ya es relacionado con el pensamiento que tienen sobre las redes, es, ah, sí, es un mercadeo en redes, es una de esas cosas, eso es una pirámide, ¿sí? Es que yo no quiero molestar a mis amigos con eso. Cuando empiezan a preguntarte cuánto dinero estás ganando tú, yo nunca a las personas que me han presentado al negocio le he preguntado cuánto dinero está ganando a usted, porque eso no va a depender cuánto dinero voy a ganar yo. Uno en las redes de mercadeo entiende que de uno hacia abajo es que se hace negocio y yo puedo ganar, lo bueno de una red de mercadeo real es que yo puedo ganar más dinero que la persona que me patrocina a mí, ¿sí? Si yo hago las cosas bien. Ahora, si la persona que me patrocinó es igual o mejor que yo, pues va a ganar más dinero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelven las tres formas de resolver objeciones? Número uno, anticípela y bloqueela. Cuando yo voy a llamar a las personas, hacer la llamada de Lola, a mí me gusta hablar con ellas, preguntarles. Si una persona me dice, y me van a ayudar ustedes a participar, mire cómo podemos nosotros anticipar y descubrirlo. Lo primero para anticipar y bloquear, la objeción es detectar. Si hablo con una persona y me dice, ay, sí, yo le digo, bueno, ¿qué haces en este momento y todo? Y me dice, mira, yo en este momento trabajo, tengo un cargo directivo, estoy estudiando, estoy haciendo una especialización en las noches y tengo cinco hijos pequeños. ¿Cuál crees que va a ser una objeción clara que va a poner? ¿Quién me dice? La falta de tiempo. Falta de tiempo. Claro, o sea, no necesita ser un genio para no descubrir cada persona. No tiene tiempo. Entonces, tiene que ser optimizar mucho. ¿Cómo se puede bloquear esa objeción? Y les voy a decir una cosa. Yo he visto que la gente, es que, claro que hay que poner tiempo para desarrollar. Sin tiempo no se puede hacer este negocio. Pero yo he descubierto que la gente más organizada con su tiempo es la que menos tiempo tiene. Esas personas descubren cómo pueden reemplazar seis, ocho horas de su tiempo en la semana, reemplazarlas por tiempo que normalmente era para ocio o algo así y ser muy productivos en ese tiempo que, o sea, aprovechan muy bien el tiempo. Como saben que tienen poquito tiempo, saben que tienen que meter a, no pueden hacer mucho uno a uno, meten 20 personas a una reunión. Entonces, meten 20 porque saben que tienen que aprovechar ese tiempo lo mejor posible. Entonces, ¿cómo se puede bloquear? Ustedes han visto, cuando nosotros empezamos a hablar de ingresos residual adicional o grupal. Entonces, si tú ya sabes que le estás presentando el negocio a una persona como esas, cuando tú empiezas a decir, bueno, y aquí compras tú tu franquicia. Y una de las cosas que a mí más me gustó, y aquí inclusive podemos utilizar la segunda, perdón, la tercera, que es identificarse con el invitado. Y una de las cosas que más me gustó es que cuando yo conocí este negocio, usted se puede identificar con él. Yo no tenía mucho tiempo, entonces pensé que no lo ponía a hacer, pero este concepto me encantó. Ojo, usted se está identificando con él. Y fuera de eso, ya le va, ya, este sea, él ni que ya le ha dicho del tiempo, pero usted ya sabe que le va a salir por él. Entonces, usted le dice, mira, y descubrí esto de apalancarme en un equipo de trabajo. Resulta que si yo lograba descubrir cuatro o seis horas a la semana para trabajar en mi franquicia, descubrí que yo podía hablarle a otras personas y ellos a su vez empezar a ser clientes en el tiempo que ellos sí tenían. Y entonces ahí le mostramos el ejemplo cuando llegan cuatro, cuando llegan dieciséis, cuando llegan. Y aquí en este caso, yo ya estoy trabajando con un equipo de veinte personas. Ya gano por el esfuerzo de veinte personas. Entonces, si trabajemos solamente cuatro horas a la semana, me están pagando por ochenta horas semanales, porque son veinte personas trabajando cuatro horas. ¿Vieron cómo se combate? Fácil, cometí una objeción de tiempo. ¿Listo? Y así sucesivamente, si usted, aquí la clave es escuchar. Todo, todo, todo. Por eso, yo siempre pongo a hablar a los invitados. Los que han estado en presentaciones conmigo, saben que yo me puedo demorar hasta los primeros días o quince minutos de la presentación preguntándoles cosas a ellos. ¿En qué trabajan? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Qué edad tienen? Porque ahí es donde me van a dar toda la información que yo posteriormente utilizo durante la presentación para hacer algo que se llama micro cierres, que lo vamos a ver ahorita. Segunda parte, contestar una pregunta con otra pregunta. ¿Se acuerdan que muchas veces somos muy reactivos? Sí, somos muy, pero muy reactivos. De eso estuve hablando el lunes. Es una capacitación que di para Colombia, de ser proactivo, no reactivo. Pues somos muy reactivos. Y entonces una persona nos dice, eso es una pirámide. Ahí mismo nos vamos al choque, perdemos el prospecto. En vez de preguntar, a mí mucha gente me ha dicho, ah, eso es como una pirámide. Y yo le digo, y para ti que es una pirámide, entonces me empiezan a hablar que es que puedo ganar por más personas y todo eso, pero ellos lo tienen en su cabeza como algo bueno. Antes de, y yo ya me iba a ir a pelear con ellos. O me dicen, es que hay que vender. Y yo le digo, no, no hay que vender. Aquí no se tiene que vender. Y resulta que la persona estaba diciendo eso. ¿Sí? Cuando él ya me preguntó a mí, venga, y ahí hay que vender. Lo que pasa es que yo no sabía y esa persona es una súper comercial. O sea, es súper buena vendedora. Entonces estaba súper feliz porque digo, yo con mis habilidades y aplicando unos guiones, pues yo simplemente puedo conectar a mucha gente. Y uno se va de lleno y dice, no, aquí no hay que vender. Solo conecta a los servicios propios. Lo mejor que uno puede hacer cuando le hacen una pregunta de estas para entender mejor es, ¿por qué? ¿Te gusta vender? Cualquiera de las dos respuestas que te dé, está bien. Porque si te dice, no, tú le dices, perfecto, este negocio es para ti. Porque simplemente con que conectes unos servicios de tu familia. Sí, pero ya te diste la labor de contestar la pregunta con otra pregunta. Y ya si la tienes clara, ¿qué es lo que él quería decir? Entonces ahí, ahí lo que le puedes decir. Conectas unos servicios de tu familia y hablas con personas que también se unan contigo y conecten a otras personas. Ya ganas por los clientes de estas personas. Pero si él dice, me encanta vender, tú me puedes decir, imagínate tú con todas esas capacidades que tienes, con toda la gente que conoces, que me dices que te gusta la parte comercial. Imagínate ganarte un 15% de los clientes, clientes que hiciste una sola vez. ¿Cuántos clientes puedes hacerlo al mes? Y eso se va acumulando todos los meses y esa cartera te genera un 15% de renta. ¿Te imaginas lo que puedes hacer? No le cortes las alas, pregúntele. Y lo otro es identificarte, que ya te lo mostré, cómo se aplica en el primer ejemplo que hicimos. A mí mucha gente me decía, cuando yo hice mi primera red de mercadeo, que fue hace muchos años, yo estaba recién llegado de Pereira. Y toda mi base de datos, en el entonces, hace 17, 18 años ya, yo creo, se hacía todo muy, muy reuniones en café. Lo que decía el señor Manuel Laurita. En ese entonces no existía ni siquiera Skype, que fue la primera herramienta de videoconferencia, ni siquiera existía Skype. Entonces, yo venía de Pereira, de otra ciudad, para Medellín. Entonces, para mí, toda mi lista de contactos de toda la vida había quedado en Pereira. Y a mí una de las personas me enseñó a hacer algo que llama la lista infinita, después de la capacitación les muestro cómo uno, tener una lista que esté en permanente crecimiento. Muy similar a lo que vimos en un capítulo acá de su primer año en el nuevo marketing de la lista caliente la semana pasada. Pero él me enseñó eso para identificar que yo sí conocía a muchas personas. Me hizo caer en cuenta. Entonces, cuando a mí me dicen, me dicen, es que yo no conozco a nadie. Yo me identifico. Mira, yo pensaba exactamente igual. Y les cuento rápidamente la historia, porque vi en Pereira, tal, tal, tal. Y una persona me enseñó que una fórmula en la cual yo, cuando mismo especina, tenía 200, 300 personas para hablarle. Y de hecho, le mando eso. O ahora lo que hago muchas veces es, hasta que conocí una aplicación que te coge y te descarga todos tus contactos del celular y me di cuenta que tenía 400 contactos. Yo dije, claro que conozco a muchas personas. Si ven cómo manejamos las objeciones. Ok. Ahora, primera clave ya la vimos para volvernos muy buenos haciendo ciertos. Segunda clave. Esta clave es, y ojo con esto, tener la postura de un profesional. Ojo porque yo los escucho a ustedes. Yo soy bueno escuchando. Y ahorita los he escuchado a todos. Muchos de ustedes, y quiero que se graben, ojalá, y se empiecen a escuchar. Y los líderes me van a apoyar. Muchos de ustedes, cuando participan, así sea haciendo una tarea de un libro. Son, en términos de queja. Son, su expresión, cuando hablan del negocio, es que, no, pero sí. Yo lo que aprendí en el libro es que, no, que hay que seguir en la lucha. Porque es que, así uno no la esté pasando bien. Y la gente sabe que realmente, y ella sabe que yo no la estoy pasando bien. Y lo difícil que ha sido para mí. Y esta situación. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener aquí. Primero, primero, primero. Lo que yo les quiero decir. Tengan una postura. Y tengan, por favor, por favor. Tengan siempre un lenguaje de poder. Ojo. Se los he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a repetir. Si me pueden, de pronto, silenciar un micrófono que está abiertico por ahí. Se los voy a volver a repetir. No, cuando presenten el negocio, cuando hablen de este negocio, no hablen del negocio por las experiencias, buenas o malas, que ustedes han tenido con el negocio. Hablen por lo que es ACN. Mire, si usted todavía no ha tenido resultados, eso no quiere decir que el mes pasado esta empresa no le pagó millones de dólares a personas que trabajan con esta empresa. O sea, igual le pagó millones de dólares. Y es la misma oportunidad que usted tiene. Entonces, hablen de la oportunidad y empoderecen como si ustedes fueran Carlos Espino. No a toda hora estén, porque ustedes piensan que uno no se da cuenta. Pero ese mismo lenguaje lo llevan a los prospectos. Que esto es una lucha. Que esto es muy duro. ¿Quién quiere arrancar con alguien así? O sea, en realidad. Entonces, vamos a mirar claves. Y aquí hay cinco claves. Para tener la postura de un profesional en la presentación. Número uno, separes emocionalmente del resultado. Uno de los mentores que yo tuve en la primera red de mercadeo decía. La ansiedad es el enemigo oculto que se te nota. Cuando usted está ansioso. Cuando usted ya quiere registrar a esa persona casi que suplica para que. O sea, eso se le nota. Simplemente entienda su proceso acá. ¿Está qué? Educando. Recuerde, siempre estamos educando. Usted tiene algo muy bueno y se lo está mostrando. Si no, la oportunidad sigue siendo igual de buena. El que lo perdió fue él. Nosotros estamos filtrando. Recuerden eso. Filtrando, filtrando, filtrando. Si no, el siguiente. Si no, el siguiente. Buscando a las personas correctas. Separes emocionalmente del resultado. Claro que todos por dentro queremos hacer registros. Y queremos tener clientes. Y queremos registrar líderes. Pero esto es algo que tenemos que aprender. A manejar. ¿Se acuerdan de la montaña rusa emocional que tanto nos hiciste? Aprendamos a manejar la montaña rusa emocional. Segundo. Asuma siempre que las personas se unirán a su equipo. Ahorita con Holguita presentamos el negocio con la señora de Estados Unidos. Y esa señora. Llegamos. Y listo. Yo le dije qué fue lo que más le gustó. Le dije cómo. Ah, no. Ni siquiera le pregunté cómo se vio. Sino que yo la vi tan emocionada. Y yo le dije. Venga, pues hagamos su registro. De una vez. O sea, yo no me pongo a pensar. No. ¿Por qué no lo piensa? Y mira, a ver. Si los astros se ponen alineados con la luna y Júpiter y Saturno. Entonces. Y fuera de eso. Ponlo en oración. Y si todo cuadra. Regístrate. No. Eso es de una vez. Vamos a eso. O sea. Yo ya estoy dando por hecho. Que toda persona que está al frente mío. Se va a terminar registrando. Sí o sí. O sea. Entonces. Ella me dijo. Es que. Ay. Espera, espera, espera un momentico. Es que. ¿Cómo así? A mí sí me gustó mucho. Pero. Yo todavía no me voy a registrar. Y yo le dije. ¿Por qué? Ah, es que estoy haciendo otra red de mercadeo. Entonces. Yo quiero que sea mi hija la que se registre. Entonces. Yo le dije. Ok. Bien. Entonces. Y me dijo. Pero usted. ¿Por qué? Me dijo. Como si yo ya lo estuviera. Haciendo. Yo le dije. Porque yo no dudo. De su inteligencia. Y ahorita. Yo le expliqué. Que cuando a mí me presentaba este negocio. Entendí que solo había dos tipos de personas. Entonces. Si a ti te ponen asco. Me acabo de dar cuenta. Que tú eres una persona. Que te gusta el negocio. Y que eres muy inteligente. Entonces. Yo no dudo. Ni de tu inteligencia. Ni de tu sentido común. ¿Qué me voy a poner a preguntar? Me da hasta pena preguntar. Que yo siempre lo pregunto. Pero a ella le dije. Me da hasta pena preguntarte. Que si te ves pagando. Por el resto de tu vida. Estos servicios. O si te ves ganando dinero con nosotros. O sea. Me da hasta pena hacer esa pregunta. Me digo. Pues claro que me veo ganando. Y yo le dije. Si ve. Por eso. Y vamos a hacer el registro. ¿Quieres que lo haga? Bueno. Entonces pagáramos otra reunión. Lo va a ver con la hija y todo. Y vamos a arrancar el nombre de la hija. Pero esto es algo que tú tienes que hablar. Siempre con esa certeza. No metas dudas. Cuando estás presentando el negocio. No dices. Y mira a ver si te va. Si te gusta o no. No. Usted lo que dice es. Nosotros estamos buscando. Acuérdelo emocionalmente. Las personas. Aquí no estamos tratando de convencer a las personas. Le estamos dando una información. Porque estamos buscando a los líderes. Pero cuando le estás explicando. Tú dices. Mira. Aquí estás tú. Tú pagas tu franquicia. O sea. De una vez lo estamos diciendo. De hecho. Yo les digo a todos. Me encanta que vas a ser parte del equipo. Ni quiera les he preguntado. Yo les digo a los líderes. A mí me dicen. Yo les digo a los líderes. Yo les digo a los líderes. Carla que cierra el micrófono por favor. Carlita. Entonces bueno. Tercero. Para tener esa postura. Sí. Promuévese a usted mismo. Así como promueve el producto la oportunidad. Ojo porque ustedes. Están al frente de la expansión de toda América Latina. Y así ustedes duden de sus capacidades al principio. No se preocupen que van a estar respondidos con nosotros. Entonces. Ustedes díganle. Vea. Y no se preocupe. Porque usted va a arrancar a trabajar conmigo. Y yo vengo haciendo las cosas muy bien. Porque tengo los mejores lectores. Cuando nosotros arrancamos aquí. Ah. Yo me edificaba. ¿Y qué me iba a edificar? Si yo ni quiera era QL. Si ni quiera habíamos arrancado. Yo me edificaba. Era con Efraín. Yo decía. Y es que usted no lo dude. Ni un minuto de registrarse conmigo. Porque usted va a arrancar a trabajar. Con el reintegrado. Que es el número uno en la compañía. El mejor entrenador que tiene toda la compañía. Usted no se preocupe. Que usted está conmigo. Usted conmigo está seguro. Entonces. Ojo. Esto es también supremamente importante. Para darse esa postura. Listo. Y lo otro. Estar preparado. ¿Qué es estar preparado? Saber cómo se hace un registro. Muchas veces la gente se va a registrar. Y yo le digo. Listo. Y me dicen. Es que. ¿Y cómo se hace el registro? A mí me provoca que me trague la tierra. Ahora le digo. Listo. Entonces compartamos tu pantalla. Y me dice. Julián. ¿Y cómo se hace un registro? Yo. Ay Dios mío. Bendito. Si tú estás en este negocio. Y no sabes por dónde se registra una persona. Entonces. Apague y vámonos. Así este se está arrancando. Es más. Esto lo cubrimos muy fácil. Con toda persona que estamos registrando por primera vez. Muchas veces nosotros los ponemos aquí. Ellos mismos. Hagan su registro. Les. Les decimos. Listo. Habilita la pantalla. Yo te voy dirigiendo. Empieza a compartir pantalla. Yo te voy dirigiendo en el proceso. Y ya la persona empieza. A hacerlo. O yo lo hago. Pero le digo. Mira por dónde lo vamos. Vamos a hacerlo. Vamos a ingresar por. Esta parte. Vamos a. Pero que ellos estén viendo. Cómo se hace el registro. Es más. Este paso. Yo lo utilizo como pretexto. O excusa. Para poderlo cerrar. Y que no se note tan brusco. Como ese cierre. Es como cuando uno tenía. Y estaba saliendo con. Cuando yo estaba saliendo. Los primeros días. Con el tal. Entonces uno tenía que buscar. El momento preciso. Para robarle el besito. Eso no podía ser muy brusco así. Porque. Se iba uno estrellado. Como dicen en Colombia. Le volteaban la cara. Tenía que ser el momento preciso. Tenía que ser la cosa. Así mismo. Es acá. Usted tiene que ir midiendo. Entonces yo lo que les digo a la gente. Venga de una vez. Y. Mira cómo se hace. Vamos a hacer tu registro de una vez. Y voy a compartirte de pantalla. Para que veas cómo se hace el proceso. Porque este va a ser el primero. De muchos registros que vas a hacer. Mira. Si no sabías una forma. De cómo llevarlos al registro. Ya sabes. Porque la gente le da mucho miedo. Y qué digo. Esa parte final. Ya como para llevarlo. Y si te interesa. Sí. Te ves ganando. Sí. Ah. Muy bueno. Chao. Chao. Listo. Y no te lo nos pagan por chaos. Y por gente emocionada. Con un gozo. Entonces. Importante. Lo otro. Y quinto y último. Para. Para tener esa postura. No trate de convencer. Ya lo hemos dicho. Durante todo esto. Sí. Su misión es encontrar personas que tengan el potencial de liderar la expansión de la compañía por toda América Latina. Si no se ve aquí. Si él es el que pone el freno. Ustedes lo por hecho que se va a registrar. Pero si es el que pone el freno. El siguiente. Ahora. Esto. En cuanto a la postura. Pero ya llevamos dos. Número uno. Resolver objeciones. Número dos. La postura. Vamos a la tercera fase. Para volvernos buenos a 100 dos y a hacer preguntas inteligentes. Ojo con esto. Porque muchas veces hacen las preguntas que son las peores preguntas que le pueden hacer. Y les preguntan que es que. ¿Qué te parece? O ¿Cómo lo ves? Y el prospecto dice. Ah, muy bueno. Y el otro dice. Sí, cierto. Muy bueno. Ah, bueno. Sí, muy bueno. Chao. Chao. Y ya. Y se acabó. Usted estuvo media hora, 40 minutos con un prospecto. Le explico el negocio. Todo eso. ¿Y qué se llevó? Nada. Hay que cerrar. Entonces. La forma como se cierra. Ahí está. Está el proceso de las preguntas. Hacer preguntas inteligentes. Que lo direccionen hacia algún sitio. No preguntas tan abiertas que simplemente queden ahí abiertos. Sino que lo direccionen a un lugar. Nos tenemos que ir direccionando a través de preguntas al registro. Pregunta número uno. ¿Qué fue lo que más te gustó? Yo siempre les pregunto primero. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y qué dudas tienen? Para que arranquen con cosas positivas. Les resuelvo las dudas. Ya de ahí yo le digo. Listo. ¿Cómo te ves? Al principio le decía a la gente mucho. Yo he ido cambiando. Porque le decía. ¿Ahorrando dinero? ¿O ahorrando y ganando? Y mucha gente me decía. Ay, yo quiero arrancar ahorrando. Y no. Yo se la pongo fatal. Ahora la estoy poniendo fatal. A la gente. ¿Cómo te ves? ¿Pagando dinero? Ya si me dice que no. Ya lo hago cliente. Pero primero le digo. ¿Te ves pagando dinero? ¿O ganando dinero por todos los que pagan todos los meses? ¿Cómo te viste? Y me quedo callado. Y la gente normalmente dice. Se ríe y dice. Pues ganando. Pues sentido común. Entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo te queda más fácil pagarlo? Con tarjeta de crédito. Y yo le inclusive le digo a la gente. Como lo hacen la mayoría de las personas. Porque es que me interesa la tarjeta de crédito. Porque de una. Eso es de una. Tan, tan, tan. Hacemos pago y ya. Quedó listo. O realizando la consignación en un bar. Y me quedo callado esperando. Y me dice. Ay, pero no tengo la plata. Y me dice. ¿Cuándo crees que tienes la plata? Y qué pena. Tengo que ser así puntual. Porque yo te voy a acompañar. Y necesito agendarme. Otra excusa que yo tengo. Los que trabajan con. Tengo que agendarme. Si me estoy comprometiendo a apoyarte. Es porque te voy a apoyar. Y tengo mucha gente para apoyar. Entonces necesito cuadrar. Para poder cumplir mi promesa contigo. Y poderte acompañar en ese arranque de negocio. Listo. Mire cómo lo estamos haciendo. Sencillo. Cualquier persona puede hacer esto. Ojo con presentar el negocio. Y simplemente acabar la reunión. Así como así. Ahora. Cuarto. Conviértete en un profesional. Haciendo microcierres. Y con esto terminamos la capacitación. Dentro de ocho días. Vamos a estar hablando del seguimiento. Porque eso es algo que también fallamos mucho. Vamos a hacer unos muy buenos seguimientos. Entonces. ¿Qué son esos microcierres? Son. O sea. Cuando nosotros hacemos buenas preguntas. Y escuchamos. Nos llenamos de muchísima información de la persona. Y esos microcierres nos sirven para todo. Nos sirven para filtrarlo. Para invitarlo. Para presentarles. Para cerrarlos. Para hacerles el seguimiento. Todo. Preguntas de microcierres. En las conversaciones que tenemos con las personas. Porque ustedes saben que nosotros. Muchas de las personas. A mí me gusta por lo menos. Ir calentando la relación. Ir teniendo una relación más cercana. Ir haciendo personas prospectos. Los hago prospectos a propósito. Si me atiende bien. Empiezo a hablar con él. Todo eso. Y empiezo a hacerles preguntas. Y ojo. Con las personas que también conocemos. En los diálogos que tenemos con esas personas. Estas preguntas nos ayudan a identificar. ¿Se acuerdan que hablamos de tatuajes emocionales. O esos puntos detonadores de decisiones. Que presionamos. Esto nos ayuda. Por ejemplo. Uno. Que es el campeón de campeones. Muchas veces en las conversaciones con las personas. Yo les digo. Y estás contento en tu trabajo. O les digo. Soy hasta sarcaste. Un poquito. Pero un poquito nomás. Les digo. Vos debes de estar muy contento acá. ¿Qué haces? Que pagan muy bien. Ah. Dígale eso a una persona. Que tenga un trabajo normal. Para que vea. La quejadera que empieza. ¿Listo? Entonces si me dice que sí o no. Yo le digo. Ay. ¿Por qué? Porque. Hasta si está contento en el trabajo. Que porque les da muy buen liderazgo. O algo. Me está dando herramientas. Para utilizarlas. O sea. Todo ese rango. Y aquí la labor es que. Que ese callado. Escuche. Como una grabadora. Y guarde información. Es más. Ese tipo de detallitos. Yo tengo muy mala memoria. Yo tengo memoria selectiva. Yo creo que todos. Pero ese tipo de detallitos. A mí no se me olvidan. Yo ya sé que. Yo dije. Uy. Por aquí es que es la cosa. Entonces si me dicen. No. Estoy muy. Estoy muy. Aburrido en mi trabajo. Y. Yo le digo. ¿Y por qué? Me dicen. No. Porque pagan muy poquito. Y. Y ahí estoy con el carro. Todo barado. Ese carro me ha tirado. En todas partes. Y tengo ganas de cambiar el carro. Desde hace días. Y solicito un préstamo. Con la compañía. Tampoco me prestaron. Y bien poquito. Que gana. Entonces yo ya. ¿Qué estoy guardando ahí? Quiere cambiar el carro. Si usted le va a hacer una invitación. O. Si. No les estoy diciendo. Que se desvíen totalmente. O sea. Vamos a seguir haciendo. Pero el guión. Ustedes saben que no es una camisa de fuerza. Entonces con este tipo de personas. Tú puedes llamar y decirle. Mónica. Me acuerdo que estuvimos hablando. Y. Tú me dijiste. Que querías cambiar tu carro. ¿Cierto? Ay sí. Julián. Pero que no te alcanzaba. Cuando te ganabas el trabajo. Sí. Sí. Bueno Mónica. Creo que descubrí la manera. Cómo te puedo ayudar. Para que puedas cambiar tu carro. Sin dejar lo que estás haciendo. Si usted hace una invitación así. Usted cree que. De 1 a 10. ¿Dónde está llevando el interés de la persona? Porque usted le está tocando. ¿Qué fue lo que cambió? Es el mismo guión. ¿Qué fue lo que cambió? ¿El punto qué? Detonador. El punto detonador. Fue el que usted le. Mejor dicho. Y le metió el dedo. En la llaga. Ahorita la reunión que tuvimos. La persona está haciendo. Todas redes de mercadeo. Y estaba. Es que muy contenta y todo. Pero cuando la escucho yo. Yo le digo. Ay. Pero esos productos. Y son. Tienen buenos precios. No. Son muy costosos. Y me toca reconsumir. Yo no sé cuántos dólares al mes. Y yo no sé qué. Me está dando puntos detonadores. ¿A quién adivina? ¿Qué micro cierre le dice. Durante toda la presentación. Lo que me encantó. De esta empresa. Es que no hacemos. Me conforme consumos. No tengo que estar comprando inventario todos los meses. No tengo que estar convenciendo a los clientes. A que me compren productos costosos. Que no necesitan. Hago un cliente una sola vez. Y si no pagan el servicio. ¿Qué cree? ¿Qué pasa? Si no corta. Si no paga la luz. Yo les hacía así con la tigrita. Ellos decían. Ay. Se lo cortan. Y lo mismo el celular. Y yo no sé. Metiéndole el dedo en la herida. La llaga. El punto detonador. Tatuaje emocional. Como lo quieras llamar. ¿Listo? Otro. Estás interesada en generar ingresos adicionales. ¿Por qué? Hay. Si sí o si no. Está bien. Pasar si lo invitamos o no. Eso es fijo. Pero lo importante aquí es. ¿Por qué? Ah. Julián. Es que. ¿Cómo te parece? Mi mamá está toda enferma. Y el tratamiento me vale. Y no tengo forma de pagarlo. No me lo está cubriendo la EPS. ¿Usted cree que si tiene la invitación? Ahora. ¿Usted cree que cuando está presentando la oportunidad. Llega y empieza a hablar de esos ingresos residuales. Y muestra esas cifras. Mire con un equipo de 100. Un equipo de 250. ¿Usted no le podría preguntar ahí en esa presentación. ¿Tú crees que con esto podrías ayudar a pagar los gastos médicos de tu mamá? Listo. Cierre. Cerró. Si usted. Usted lo conectó. O sea. Le dio la cura para la enfermedad. ¿Cómo está tu relación con tu jefe? Es otra. ¿Ve? ¿Cómo vas con tu jefe? ¿Te la llevaría un bacano? No sé qué. Esa es muy esporádica. Yo casi nunca la hago. Pero. Dependiendo de datos que sepan del prospecto. Porque hay muchos que son muy cercanos. Puedes presentarle de una manera como más íntima. Pero sin que se sienta pues como. Y más intencional. Sin que se sienta pues como interrogado. Sino conversaciones que vayan fluyendo. Y tú. Es porque. Es más. La gente. Si usted no le habla nada a una persona. Solamente le pregunte. Lo escucha. Y dice. Ay. Como es de buen conversador esa persona. No. Usted no dijo nada. Si no que lo escuchó. Todo el mundo quiere decir que lo escuche. Entonces. Vos dentro de. Si es una persona que ya se presta. Para tener esa conversación. Usted. Ya le dice. Digamos. Si sabe. Que compro un lote. Digamos. Ve. Ya inicias a construir en el lote que compraste. Cuando inicias. Ah. Es que no he podido. Porque. No he tenido la plata. Te están dando información. Cuando vas a visitar a tu hermano. O a tus hijos que vienen al exterior. Cuando vas a viajar. Te quedas escuchando. Información. Que vas a utilizar. ¿Cuándo cumple tu hija? Los 15. ¿Cuándo se casa tu hija? Ojo. Porque uno ya conoce que. Son cosas que están próximas a darse. ¿Cuándo entran tus niños a la universidad? ¿Sabes qué quiere estudiar? ¿En dónde? Y te dice. Ay. 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 Dígaselo a Mónica. Que tiene tres universitarios en este momento. Tres en la universidad al mismo tiempo. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? Ojo. Porque esta se va a poner muy buena para tu vida. Porque está. O para cliente o para socio. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? Has averiguado cuánto te cuesta. Te gustaría. Ganar dinero. O sea. Ir a ese viaje y ganar dinero. Por llevar a otras personas a que hagan realidad el viaje de tus sueños. O sea. Hay muchas cosas. Sí. Y eso se puede. Sí. Claro. Mira. Te voy a explicar cómo. Conectate a una reunión. Entonces. Esto de los microcierres. No me quiero meter en más temas que ya son de cómo hacer las invitaciones. Pero esto utiliza toda esta información que te va. Que te van a dar para todos los aspectos. Si tenemos esto claro. Si tenemos esto. Mejor dicho. Si utilizamos estas cositas. Mire que son tipsitos. Y por eso. El doctor Manuel ahorita decía. Esto digamos son principios. Jim Rohn. Yo lo escucho mucho. Y Jim Rohn murió hace como 20 años ya. Y las capacitaciones que da son de hace como 30 o 40 años. Y todos los conceptos del fundamentados en principios. Están vigentes. Y usted lo pueda. Y se aplica. Usted va y lo aplica. Y le funcionan ahora. Porque son principios. Obviamente. Va a haber una evolución. Obviamente. Ya tenemos formas diferentes de hacer las cosas. Pero esto que estamos utilizando acá. Son principios. Entonces. Esto. Esto. Es algo que yo creo que podemos.